¿Es acaso el siglo XXI el mejor siglo de todos? Yo digo que sí. ¿Por qué? Por tres simples razones. Tenemos teléfonos inteligentes, nos podemos grabar nosotros mismos, podemos hablar con otras personas desde muchos otros lugares. Gracias a que, a la internet, hicimos real lo que Dragon Ball nos vendía. La fusión. Fusión. ¿Qué es ese? A ver, a ver, a ver, no estoy loco, no estoy loco. Eso último es totalmente cierto. Y eso es lo que voy a hablar hoy, mientras dibujo por acá en VENGA SE LO RAYO. ¡PRA! Estoy por acá, estoy por acá, estoy por acá abajo, por acá arriba está el dibujo, que el día de hoy se trata de algo muy especial que se llama la fusión de relaciones. ¿What? Oye, oye, despacio cerebrito. No, no, no se alarme, no se alarme, porque es algo muy interesante. Resulta que hace días me puse a ver en Twitter, porque mi novia me lo recomendó, me dijo, yo creo que vos necesitas un poquito de cultura. Lo que necesitas leer es el hilo de Twitter de la relación de Justin Bieber y Selena Gomez. Yo, ¿qué? ¿De qué estás hablando, mujer? Ella sí, además se llama Yelena. Yo, ¿what? ¿De qué? Ah, el hilo de Twitter de Selena Gomez y Justin Bieber. Y estaba asombrado, porque eso no era un hilo, marica, eso parecía una cabulla, parecía un cañamo, eso era re largo, par. Pero eso era enorme ese hilo de Twitter. Pero lo bajé y bajé y bajé y bajé y bajé. Y vi videos y vi las fotos y vi todo. Y lo que más me sorprendió no es que Justin Bieber le ha sido infiel a Selena Gomez. Escuché mucha gente escandalizada y sí, está mal. Pero, pero, escucho, vea, hombre Justin, tú. Yo estoy seguro que vos no le preguntaste a Selena. Eh, hombre, Selena, tú, vos crees que mientras vos y yo estemos juntos, yo me acuesté con aquella y aquella y aquella y esa otra 50 que tengo por ahí. Él nunca le preguntó eso a Selena. Así que si no era una decisión de los dos, no tenía por qué haberle sido infiel. O sea, no tenía por qué haberse acostado con otras mujeres. Y aparte de todo, en el escarnio público, es que eres un maldito. Fallas técnicas, espere por favor. Pero quizás lo que más me indignó es que Justin Bieber y Selena Gomez le hayan puesto a la relación. ¿Yelena? ¿Yelera? ¿Gelatina? ¿Ah? Y eso me puso a pensar cómo sería unir dos relaciones en este siglo XXI. Así que la ilustración de hoy se trata de este monstruo, mutante, matapájaros de Twitter que es Yelena. Y mientras se va dibujando les voy a seguir hablando. Cuando yo era chiquito, la relación amorosa más estable que tenía de ejemplo no era la de mis papás. Era la de Doña Florinda y el profesor Jirafales. Y eso era una relación fuerte. Y ellos, yo no les veía a ellos poniéndose nombres como Florinjales. Aunque si se hubiera llamado Florinjales hubiese sido un nombre, no sé, como un nombre con cuerpo. Un nombre no, hombre. Un nombre con tacitas de café, un nombre con flores, un nombre con moretones de un Ramón. Pero, pero, Yelena. Yo sé que Selena Gomez no ve mis videos. Pero señorita, donde quieras que estés y si estás viendo este video, ¿usted por qué es tan bovita? No, de verdad, de verdad. A mí me hacen, me la hacen una y listo. Me la hacen dos y bueno. Me la hacen tres y fue, pero no me la hacen cuatro. Pero ella se la hicieron mero un montón de veces con las mejores amigas. Que porque tenían muchas platas. Es que ella no tenía plata. O que todo en la vida, me es Justin, tú. No es plata. No es plata, hermano. Uno tiene que tener principios. Ustedes, ¿dónde lo crearon? A ver, cuente. Cuente dónde lo crearon. Cuente, a ver, wow. Cuente, pues. Yo aprendí algo muy bacano de ese hilo de Twitter, de la relación Yelena, este monstruo que estoy acá dibujando. Y es que ya sé que es un crush. Yo no sabía que era crush. A mí todo el mundo me decía, ¿cuál es tu crush? Y yo, crush. Ay, creo que le habla a usted. Y crush es tener un amor platónico. ¿Y ustedes saben cuál era el amor platónico? De Justin Bieber cuando tenía nueve años. Aparte, cuando yo tenía nueve años, yo no pensaba en amor. Bueno, debe ser que era un tonto. Bueno, sí. Selena Gómez, parce. Es como, wow. Muy loco. Y aún así le tenías que ser infiel cuando creciste. ¿Por qué sos así, maldito niño? Hay algo muy interesante de este siglo. Hay algo muy interesante de esta era. Y son las dinámicas de Internet. Twitter, para mí Twitter, está brindando una posibilidad de que las personas lean, lean constantemente. A ver, a ver, WhatsApp también lo hace. Pero no estoy muy seguro de que tan bien escrito esté el contenido de WhatsApp. Aparte, porque además ya estamos hablando con un montón de stickers, parce. Aunque, aunque, bueno, eso ya es como ir dándole una variación al lenguaje. Ya no es solamente escritura, palabras, sino también ya son imágenes. A ver, están los emojis. Pero es que el sticker es algo mucho... El sticker es como la evolución del emoji. El emoji es mucho más minimalista. El emoji es hasta surrealista en muchos. Hay unos emojis muy, muy, muy raros. De sal del fantasmita, que es como un fantasma sacándole la lengua a uno. Me debería de estar asustando, maldito fantasma, no sacándome la lengua. Entonces, es súper surrealista. Pero el sticker volvió al realismo. Y ya son las imágenes de las personas. Nosotros mismos podemos ser stickers. Nos siluetean y nos ponen en un programa. Luego nos exportan y nos montan en WhatsApp. Y luego nos mandan en una cadena. Y no es una cadena de oración. Las tías les mandan a uno por la mañana. Piolín deseándole feliz día. Feliz cumpleaños. Feliz Hanukkah. Feliz lo que sea. El sticker me parece igual un medio de comunicación un poco... Es muy transgresor, es muy revolucionario. El sticker es un medio de comunicación muy revolucionario. Es una evolución del lenguaje. O sea, es algo maravilloso, es algo maravilloso. Pero volviendo a Twitter. Pero Twitter nos brinda una manera de leer. Una manera de... Yo siento que Twitter le dice a las generaciones nuevas... Que meterse en la vida de los demás está muy bien. Que eso fue lo que pasó con la relación de Justin Bieber y Selena Gomez. Ese fin de semana, cuando estalló esa bomba, mucha gente, pero mucha gente estaba hablando en Twitter. Y hasta se fue para Instagram. Es algo súper loco. O sea, vos puedes estar hablando en WhatsApp una cosa, pero te metes con esa misma persona al chat de Instagram. Y estás hablando de otra cosa. Y si te vas a enseñar a hablar de otra cosa. Entonces vos puedes estar en la misma cama, con la misma persona. Estar hablando cuatro conversaciones diferentes. Estar hablando cuatro historias diferentes. Esta gente, este siglo es una chima porque nos tiene pensando así. Nos tiene polipensando prácticamente. Porque estamos dividiendo el pensamiento. Mandando fragmentos de nuestro cerebro en diferentes dosis. WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter, Telegram. Van a seguir sacando un montón de cosas. Es como si nosotros nos estuviéramos... Como si estuviéramos fragmentando el cerebro. Que eso cambia la teoría de los horrocruces de Harry Potter. Porque no sé si sabían, en los horrocruces yo le imagino que si... Quien no haya visto Harry Potter en este momento debe ser un poquito desactualizado. Yo me imagino que en la época de Cervantes todo el mundo había leído El Quijote. Entonces por ahí como... No faltaba el despistado que decía El Quijote. Y todo el mundo lo miraba como... ¡Oh! ¿No te has leído El Quijote? ¡Oh! Y le hacían bataneo. Y le hacían bullying. ¡Ah, rótelo, rótelo! ¡Ah! Porque el bullying para mí ha existido toda la vida. Ha existido el bullying. Y la gente es muy mala. La gente es muy mala. ¿Para qué? Volviéndolo al tema de los horrocruces. Esto es coger un concepto y pasarlo a otro nivel. Estamos fragmentando las ideas. Es demasiado interesante. Es como... ¡Wow! Volviendo al tema de Yelena. La gente es muy metida, parce. Porque era todo el mundo... ¡Ay! Que pesar de Yelena Gómez. No sé muchacho como la trata de mal. Yo me puse un momento a pensar. A ver, a ver. ¿En qué momento yo estoy vivo? ¿Se volvió bonito? ¿Se volvió cuajo? ¿Consiguió muchas mujeres? ¡Ah! Si cuando yo lo vi crecer. Era un peladito, parce. Era ese desgarbado. Con cara de loser. Que no... Que no daba ni ganas de insultarlo, parce. Así que uno se queda como... Uno no le puede desear el mal a las personas. Porque se vuelve mejor que uno. Así que uno prácticamente tiene que empezar a desearle el bien a las personas. Que te vaya muy bien, hombre. Para que le vaya mal. O por lo menos si le va bien uno diga. Yo le desee el bien. ¿Sí, vio? Yo le desee el bien. ¡Ah! Pero todo el mundo, todo el mundo metido en la relación de Selena Gomez y Justin Bieber. Que me parece más triste aún porque eso supuestamente, esa relación supuestamente se acabó hace rato, parce. Pero una desparchada en Brasil dijo, ve, ¿yo qué estoy haciendo hoy? ¡Ah! Me cancelaron el viaje. No, ejercicio, ¿no? Ya me morí gorda. No, a ver, ¿qué hago? Plata. Salgo a pasear, ¿no? Con esta pobreza. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. Voy a resumir toda la relación de Justin Bieber y Selena. ¡Ah, sí! ¿Para qué? Y le tomó por ahí dos semanas. La llamaron el otro día a la empresa. ¡Eh, muchacha! Ah, sí hablan por lo portugués. ¡Eh! ¿Vos qué no ha venido? Era un paisa que estaba trabajando allá en Brasil. ¿Vos por qué no ha venido a trabajar? ¿Es que se manda sola o qué? Y la echaron. Y entonces esta desparchada tenía que sacar de la tumba esa relación. Resucitar ese monstruo de Selena. Ese monstruo mutante de dos cabezas verdes. Así, con el corazoncito acá. Justin Bieber por Selena. Mira, Bart, este es un loquito. Yo no sé si ustedes sabían, pero hace algunos años una profesora en Chile puso a unos alumnos de su grado a que se les dieran 100 años de soledad. Todo completico. Ah, no, que me lea el resumen en internet. No, completo, papi. Completo. Y que para el trabajo final iban a hacer un meme del libro. A resumir todo el libro en un meme. Una genia, una mostra. A esa señora le cabía al mundo, le cabía al universo, le cabía a Dios prácticamente también en la cabeza. Esa señora vivía en el 2.500. En el 5.000, ¿qué es? Sumando 2.500, sumando 2.500. Esa señora era una adelantada. Fue capaz de unir porque fue capaz de poner a unos niños a que se les dieran todo un libro de literatura del bigotónome este, Gabriel García Márquez, que lo hicieran lo que más les gusta hacer a esta generación. Burlar, perdón, memes. Es como una mostra. Señora, no sé usted quién es, yo sé que tampoco usted sabe quién soy yo, pero... Caleosa. Mostra. Me gustaría pensar que algún profesor, visionario, profesora, llega la semana que viene. Puede ser mañana, no sé. Llegan estos días y le dice a los alumnos de su salón, todos me van a hacer... ¿Qué está de moda en este momento? Los memes no son... ¡Ah, ya sé! Que llegue y les diga como... Todos me van a hacer un paquete de 10 stickers de WhatsApp resumiendo la relación de Justin Bieber y Selena. La rompe, la... ¿Por qué? Porque es coger la tendencia, lo que está en este momento, así... Y combinarlo con algo también comunicativo, como son los stickers de WhatsApp. Parse. Genial. Y bueno, ese fue el video de hoy. Dibujando a este monstruo que se llama Yelena y hablando un poquitico de lo que para mí es Yelena. Síganme en Instagram como Gheart, donde voy a montar esa ilustración que hice. Y si quieren escuchar más andeses, más bobajas, síganme en arrobaelmismael y ahí se pueden entrar muchas otras cosas. Se acabó... Todo... Todo, todillo...